y a las flujeras es a los negros que bonita este que bonita salida del sol que bonita salida del sol que bonita porque tiene un ojo rojo y a los no huevos que tiene un ojo rojo al rato se pone azul y este verde va a ser mochila